Lo cachamos en 22 Pero el precio lo subimos a 36 Le pagamos al que lo tiró Está cayendo nieve en los United States Que lo cachamos en 22 Pero el precio lo subimos a 36 Le pagamos al que lo tiró Está cayendo nieve en los United States Yeah, 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 yeah Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe en dónde yo estuve Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe en dónde yo estuve Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Y mandó a New York Nieve, nieve, nieve Los gramos de tecatas al por mayor Llueven, llueven, llueven Los cortes puro con fentanol El avión de acero y el piloto en hall Los diablos siempre esperando alcohol Mal que ronque hielo voy a prenderle el sol Tengo contenedores pa' vaciarte Ahora están caos ustedes nos rievan por amor al arte Hay un kilo 21, mera jota Ponte la mitad, yo pongo lo que falte Cuando llegue rapidito eso se parte Uno sacamos dos por el corte y no se reparte ¿Qué? Lo mío es chichar, fumar y cobrarte Acabo de prenderle y no lo voy a pasar Yo la saco y yo nunca me voy a envasar Tengo todos los hechizos para el tasar Yo cuento más que los cositos que quieres cachar Y la vuelta coroné A la deja le gané Y mañana matemos diez más otra vez Ojalá mía si la ruta le brinqué Te lo juro por mami que no lo hice de mala fe Cabrón ¿Qué? Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe dónde yo estuve Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe dónde yo estuve Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber D.N.A. Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe dónde es que yo estuve Me rastreé y me buscan por Google Y yo en la base posteado con los shooters Coronamos y se van en octavos Va sellado el vacío en el clavo Cabrón ¿dónde es que está mi chavo? Que al palo le pusimos el rabo Tenemos de todas las pastillas Flacas redondas, blancas y amarillas Bombeando los cosos y también las taquillas Los pillo de frente y se caen a las millas Les mando desde la secolla Como Oscar facturo en la olla Le tumbamos el caballo de Troya Y te mueres con todo el que te apoya Yo me monto y los desmantelos Los brinco como Rafaelo En la nube el señor de los cielos Le campeo con 2-4-0 De Tampa subiendo pa'lanta La ruta la tenemos exacta Yo no muero como baby rata En el Uber con Griselda Blanca Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe dónde yo estuve Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Nadie sabe dónde yo estuve Moviendo los kilos por Uber Moviendo los kilos por Uber Yo vivo moviendo los kilos por Uber De lunes a domingo La de hasta loca es romperme la casa Y gritarme bingo ¿Por qué los tengo del tango al tingo? Yo me reproduzco Nunca me estingo Aquí somos guerreros como los vikingos Así empecé Ya sigo a seguir Empericando a los gringos Nunca me caigo en las cuestas Mi vida es segura No me estén trayendo propuestas En el TS6 Los perros juegan con los jokies Nunca los detesta Todo bajo control La maleta no apesta 50 trabajos que van por abajo Y en esta Van 15 más Ganamos Llegamos Orlando Que empiece la fiesta 100 botellas en el putero De billetes de a uno Que llenen los drones Lo que le muerde a estos cabrones Que mis empleados Están más duros que sus patrones Viviéndonos la serie narco Lo que gastamos hoy Lo recuperamos cuando llega el parco Siempre VIP Nunca parco Esto es Johnson & Johnson El dueño de los talcos Lo cachamos en 22 Pero el precio lo subimos a 36 Le pagamos al que lo tiró Está cayendo nieve en los United States Vimo' moviendo ¿Qué? Pucho Sí Las letras Las L This is true life Hijo de puta Y di callance D.N.A This is true Jaja True life Jaja Moviendo los kilos por Uber Ahora dime Sachi Dime Yassi Dime Jota Pro Duper Miguel Dímelo Holly Pila de Records Jokel Entertainment Dímelo Guasona El de Vaya Dime Jaja 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 Gracias por ver el video.